Bueno, ya nosotros fuimos a Santiago al 911 y presentamos la problemática. Una de las problemáticas es que simplemente aquí en La Vega ellos tienen un gran reto de asistir a los accidentes en menos de tres minutos como nosotros lo teníamos estipulado y estandarizado. Ahora ellos tienen básicamente que ajustar, eso es cuestión ya de tiempo, y ajustarlo nosotros, lo que también utilizamos el sistema. Para que evitemos la falta de llamada o la llamada mortosa que implica entonces que un vehículo de nuestra institución o de cualquier institución sea sobreutilizado. Estamos cuidando el espacio y queremos que se optimice el servicio y se eficientice el servicio para el mejor cuidado del mismo. ¿Tienen ellos algún método para saber cómo van a llamar al caja? Bueno, ellos tienen dos sistemas de filtración. Nosotros vamos a optar por seguir también ayudándoles a ellos, a seguir filtrando las llamadas para que no caiga en una llamada falsa. ¿A esas personas que se hacen llamadas falsas serán penalizadas? Sí, porque están monitoreadas, están grabadas dentro del sistema y porque hoy o mañana no les ha llegado una situación, no quiere decir que no les va a llegar.